¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! A través de las confesiones de Ricky Martin hemos estado debatiendo acá en el panel sí, no, no, sí. ¿Qué harías tú? Tu opinión es importante y muy relevante. Alejandra, en el caso tuyo. Sí, no lo veo. ¡La dura! No. Pero es que me da lo mismo. O sea, si fuera por tener una noche de pasión, me da lo mismo, me da lo mismo todo. Obviamente si él está interesado en mí y yo en él, ¿por qué no? ¿Está interesado en él? ¿En Ricky Martin? Sí. En este momento no, pero... Con todo lo rico que es. Yo he soñado con Ricky Martin. Yo he soñado con él. ¿Le dirías que sí, Jenny? Yo también. También le diría que sí o que no. Necesito la bota de cordura. No, 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 no. Yo soy la bota de cordura, como siempre en este panel. De forma muy seria. Por supuesto que sí, si yo no me lo quiero, no me lo quiero para casarme. ¿Le harías tu llave, Carmina? Le entrego mi llave, le entrego la flor que tengo puesta aquí en este vestido, que es muy colorinche, muy bonita. Con mucha flor. Con mucho que este vestido lo ocuparía yo para esa ocasión. Se queda muy bien. Hay varias flores. Me queda muy bien. Hay varias flores que andan dando vueltas, pero esto, un cuento que nos abre a las mujeres una puerta maravillosa. Yo a él que lo encuentro increíble y me encanta. Me parece que esta es una cuestión para promocionar su canción, La Mordidita. Y cuando uno escucha La Mordidita, La Mordidita, uno dice ya, ¿dónde quiere pegar La Mordidita? Pero les hago la pregunta, a ver, Camila, salís con un tipo que lo encontráis súper guachón y en la mitad de la comida te dice, oye, y un dato, yo tengo sexo solo con hombres. ¿Vaya a la pelea esa misma noche con ese gallo? No. Es lo mismo. No, en lo concreto, la verdad, me encantaría decir tantas cosas que yo tengo harto, pero no puedo por el horario. No, pero yo tengo harto, amigo, vi. O sea, si una persona siente que le gustan los hombres y las mujeres, no, hasta el momento no lo era, pero ahora estamos poniéndonos en ese caso, en que él ha dicho, él ha dicho, y me dijera a mí, pero ¿por qué no? Lo digo yo. Lo que dice el textual, para que puedan, pasa eso y dice, el Ricky Martin, dice, soy gay, me fascinan los hombres, pero me gusta disfrutar del sexo en total libertad. Por eso estoy abierto a tener sexo con una mujer si sintiera deseo. Esas fueron las decenas. pero ahí hay una, ah, pero ahí hay una nota reta. Ah, ya. Pero es que acaba de dar una clave que no es menor. Son su palabra. Sintiera deseo. Porque en definitiva, la libido. Está caliente. O sea, claro, pero es que la libido le funciona por todo lo que acaba de decir le funciona con los hombres, no con las mujeres. A diferencia de lo que dice la Ale, es un tema de debate, pero lo vamos a dejar para mañana. Daime Colombo.